¡Suscríbete al canal! Y contanos un poquito qué es este viaje místico, científico, religioso. Bueno, es el nuevo disco de Masacre que acaba de salir hace muy pocos días. Es un disco que incluye 11 nuevas canciones. Y estamos recontentos porque es un disco que nos lo grabamos con el tiempo que se nos dio la gana. Tardamos, de hecho, nos recontra trazamos. Tardamos como un año en grabarlo con características de lujo como tener a Toth y Guyot. ¿Qué? Ex-Hit. Ex-Hit, como productores artísticos. Lo grabamos en varios estudios. El central es El Abasto con Alvarito Villagra como ingeniero de sonido. Así que la verdad que estamos recontentos. Qué bueno, qué buena onda. ¿Y qué ofrece este disco? Digamos, ustedes tienen una trayectoria muy amplia. Se formaron, si no me equivoco, en los 80, cuando eran adolescentes, como Masacre Palestina. Y empezaron con un estilo medio skater, rock, punk. ¿Qué viene ahora? Que han ido evolucionando un montón. ¿Qué ofrece este disco nuevo? Este disco nuevo tiene cada vez más cosas. Nosotros desde que empezamos, y que éramos los Masacre Palestina, finales de los 80, siempre tuvimos que ir sumando disco a disco elementos. Algún teclado, algún sintetizador, alguna guitarra acústica. Y ahora ya necesitamos meter más cosas que tienen que ver con el sequencer, con compu, con pistas pregrabadas. Ahora tenemos que agarrar, el próximo paso a dar es abrir el disco, tema por tema, track por track, y sacar algunos elementos que después los vamos a llevar al escenario. Tenemos acá los cuatro discos, los últimos cuatro discos, si no me equivoco, de Masacre. Dos de ellos galardonadísimos. Galardonadísimos. Tenemos, viste que a fin de año hay dos encuestas, una la hace Clarín y otra la hace Página 12. Así es. En una vota el público y en la otra votan los músicos. Claro. Y en los dos últimos discos nuestros fueron elegidos el mejor disco de rock del año en la encuesta donde votaron, en un caso, 250 músicos argentinos y en el otro ponele una cifra tipo así. Y yo tengo una pregunta en base a esto. Una pregunta en realidad tenemos todos en RockinTV, que es, la queremos hacer a la gente de Masacre, así, del alma. ¿Qué se siente ser una de las pocas bandas de culto, real lo que estoy diciendo, de culto en la Argentina? Es divino porque nosotros crecimos a la sombra de, nosotros nos consideramos uno de los discípulos, por ejemplo, de Sumo. Claro. Viste, que es una banda que hoy en día la conoce todo el mundo, la consume todo el mundo, todo el mundo tiene una remera de sumo. Pero en su momento, cuando tocaban, era una banda de culto. Una banda que la ibas a ver a los sótanos. Exacto. Viste, el máximo pico que tuvo era cuando presentaron el segundo disco en obras, pero pudimos llevar esas características de banda de rock de culto a los grandes festivales. Claro. Los grandes festivales, sponsorizados por la gaseosa, por la cerveza, por los celulares. Y entonces, yo creo que esa es la fórmula que le gustó a la crítica, que le gustó a la prensa, que le gustó a... Y en definitiva, eso después repercute en la gente. Seguro. Y que le gustó a Dios y a los extraterrestres también. La agenda, ¿cómo sigue Masacre? La agenda, bueno, ahora ya cortamos con la trilogía Groove, Trastienda y Vorterix. Y nos vamos a llevar ese mismo show a varias ciudades de la Argentina. Después volvemos y ya tenemos, reiniciamos la misma trilogía, que es el 21 de agosto en la Trastienda. Excelente, bueno, un lujo y un placer tener a la gente de Masacre acá mientras tocan y mientras nos cuentan un poco de este nuevo trabajo. Así que seguimos con más RockinTV.